Hoy estamos más felices que funcionario del municipio de Flavio Alfaro. Soy Arianna Suárez. Y yo soy Johan Mejía. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Alto vuelo en Flavio Alfaro. Funcionarios del municipio se intoxicaron con Happy Brownies. Los estafadores fueron estafados. En Guayaquil una pareja se quiso ir sin pagar, pero perdieron más de lo esperado. Se celebra el Día del Gamer. Así que es momento de felicitar a su amigo niño, rata favorito. Es hora de volar. Manaví es esa provincia que puede deleitarte con los ricos dulces de Rocafuerte o espantarte con sus curiosos bollos de chancho. No obstante, también es una provincia que puede hacerte volar. ¿Qué? O al menos eso les pasó a unos funcionarios del municipio de Flavio Alfaro, que al parecer estaban en plena fiestita y se lanzaron unos Happy Brownies sin saber que lo eran. Entre los afectados hubo concejales quienes fueron atendidos en el área de emergencia de la Casa de Salud. Pero al menos no todo fue malo. Si no, pregúntenle a esta señora. Ella al parecer aprovechó el vuelo. Y bueno, en Guayaquil la viveza criolla es materia universitaria. Si no, pregúntenle a esta pareja que se unió en amor y se mantiene junta por hacer fechorías juntos. Los Bonnie y Clyde criollos quisieron irse sin pagar. Estos genios del crimen amateur se olvidaron del casco. Más barato les hubiera salido pagar la cuenta. El mesero por otro lado estaba en modo, sí, casco nuevo. Hoy se celebra el Día del Gamer. También soy un delincuente. Y nosotros vamos a darle tributo en este espacio a todos quienes se identifican como tales en nuestra comunidad. Sin importar si juegan Candy Crush, LOL o Minecraft. Sin importar si son camperos en el Call of Duty o si han dañado televisores porque un niño de 9 años en un país europeo les gana en el Fortnite. Porque se compra todos los pases de batalla y sobre todo, y sin importar que hayan sacrificado cualquier posibilidad de una vida social sana solo porque se compraron Elden Ring. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Minecraft. ¿Eh? Minecraft. ¿Y cuál es tu gusto de lado favorito? Minecraft. ¿Cuál es tu deporte favorito? Minecraft. Minecraft. Los felicitamos por esa resiliencia y más importante, los abrazamos en su dolor. Pero no se olviden y tenga claro siempre dos cosas. Uno, que todo es posible en el Zelda Tears of the Kingdom y que su familia sufre. Salgan a comer, por favor. Y así nos despedimos hoy. No sin mencionarles que hagan lo que siempre les pedimos. Dar like, comentar, compartir y suscribirse a este canal. Así como seguir a todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y pasen la bomba todos los días, sin importar el poco sentido que tenga la situación, como estos perros cayendo desde una resbaladera hacia un zapato croc gigante. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!